Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que promueve la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión es para nosotros un gran honor tener con nosotros al Dr. Juan Luis Álvarez de Ayuso. Él es médico cirujano por la UNAM, es maestro en Psiquiatría Social, miembro certificado del Consejo de Psiquiatría y la Asociación Psiquiatría Mexicana, miembro del Instituto Másteran Johnson, expresidente de la Asociación Mundial de Sexología, miembro fundador y director del Instituto Mexicano de Sexología y bueno, de autor de nuestras publicaciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema más importante que es el tema de cómo hacer investigación cualitativa. Nos encontramos con el autor del libro, Juan Luis Álvarez de Ayuso. Bueno, eso nos vamos a tener con nosotros aquí. Encantado, Juan Luis Álvarez de Ayuso, mucho gusto. Bueno, para empezar nos podemos hablar de qué consiste la investigación cualitativa. Bueno, la investigación cualitativa surge cuando muchos investigadores que desde la cualitativa o que dicen lo que no se ve no se puede leer, se refieren, se pusieron a reflexionar. Bueno, y cómo investigamos en la vida, cómo investigamos en dolor, cómo investigamos todos esos temas que son fundamentales para el ser humano. Y entonces que no se investigaban o se hacían trucos extraños a través de cómo lo metían dentro de una cualitativa. Entonces ahora la investigación cualitativa nos lleva a explorar estos fenómenos de una manera también científica y muy buena. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se acerca ese tipo de fenómenos? Bueno, básicamente la investigación cualitativa es una investigación que revela, como dirían en España, que revela, pero para nosotros es un procedimiento que explora la subjetividad. Generalmente es a través de entrevistas individuales, o también a través de entrevistas globales, o también a través de cuestionarios a día. ¿Y qué tipo de fenómenos exploran? Bueno, exploramos generalmente las vivencias de las personas. Por ejemplo, si yo quisiera explorar la sexualidad de cualquier persona, cuantitativamente, te diría, ¿a qué hora te acostaste? ¿Con cuántas personas te acostaste? ¿Cuáles orgasmos tuviste? ¿Qué hiciste después de lo que viste? Y si eres cualitativa, yo le preguntaría, ¿cómo te sientes con tu sexualidad? ¿Cómo viviste tu sexualidad? ¿Algo ocho en el año? ¿O cómo has vivido tu sexualidad? ¿En todos estos años? Esto, por ejemplo, para contrastarlo con personas que han sido violentadas y genitales, con personas que no han sido violentadas. ¿Cómo viven su sexualidad? ¿Qué vamos a ver? Esto es por ayudar, más o menos, a ver. ¿De lo que explora la cuenta? Los beneficios, pues, quedan muy claros, ¿no? La parte de la experiencia humana. Sí. Pero, en cuanto a limitaciones, ¿tienen unos inconvenientes trabajar estas técnicas? Bueno, es que, por ejemplo, muchos estudiantes piensan en el arcoaje más fácil, porque no hay un estadístico. Pero es mucho más complicado. Lo que es más fácil analizar números, que palabras, que sentimientos. Entonces, en este sentido, pues, la investigación cualitativa nos da mucha riqueza de información. Y además, ahora surgieron métodos que se llaman mixtos. Aquellos métodos que nos ayudan a tener una imagen mucho más amplia, tanto cuántico, cualito, de cualquier fenómeno, cualito. Y entonces ya tenemos la quebración cual a la cama, cuantos orgasmos, etcétera. Y también, cómo se dio, cómo se siente. Ah, muy interesante. Pero, hablaba de las técnicas que utilizaba. Y usted mencionó entrevistas individuales, grupales y cuestionarios. ¿Son las únicas técnicas que utiliza o existen algunas otras? Existen algunas otras. Como, por ejemplo, hay una técnica de la medición naturales que ha sido muy inseguridad por un profesor de ustedes aquí en la Universidad. Y está también la fotobiografía. Y es que una persona hable. Le pedimos que ponga a sus fotografías y le pedimos que hable sobre lo que le evoca a sus fotografías. Porque, generalmente, nosotros ubicamos en una fotografía un momento de nuestra vida. Entonces, la gente debe escribir la fotografía. Y si tú exploras bien, le vas diciendo, bueno, ¿y en este momento de tu vida, qué estabas haciendo? ¿Cómo se hizo esta foto? Pero, son técnicas un poco más elaboradas. Yo, con centralidad, una buena investigación, con cuestionarios. porque además como gestionario nosotros hemos roto una de las limitaciones de la investigación es que generalmente se hacen pocos participantes y nosotros ya hemos hecho investigaciones y ahora que hablo de los participantes que la investigación cualitativa se considera humanista en el sentido de que no hablamos de sujetas muchísimas sino hablamos de participantes de la investigación es como personalizarnos y en la cual están despersonalizados pero cuando hacemos la vista las investigaciones listas no como las que nosotros tenemos un reto que estamos participantes y una represa provocante de la investigación y 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